hola buenas a todos volvemos con dinocrisis 2 tenemos que... epa, en el aire han cogido el cabrón bueno voy a cobrarme que ya estoy tocadito bueno por lo que si no recuerdo mal teníamos que comprar el arma que me ha acordado que yo me acuerdo de las cosas un poco con retardo el arma aquella que había que comprarla porque si no recuerdo mal se tiene que utilizar para romperlo de ahí arriba que hay una estatua, bueno es como un pilar que hay que romper esto mas o menos no me acuerdo, después subí así una compuerta que ahora mismo no me dejaba pasar si no recuerdo mal, osea no es una porquería solo me sirve para romper una estatua, claro es que es la excusa que no vas a volver a bajar al agua pues es la excusa para que te compres el otro arma, pero bueno es lo que hay a ver, vamos por aquí, cogemos esto, bueno me vendrá un cocodrilo por las espaldas como si lo viera venir por aquí van a meter a meter, por aquí vamos a meter, por aquí van a meter en roca, por acá me va a dar, ¡eh me ha atravesado! ¡que falso! Me he caído y me gusta, doble salto, doble salto, doble salto, doble salto, ya me ha sido bonito ¡Moder perro! Mira, todo un tiro, solo tendría que dar más puntos Toma, jajaja Aún está buscando por donde he pasado Ay, que fácil esquivarlos, por favor Están bocadas que me dara ¿Muere perro? Vale, muere Tú también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A lo mejor me das, chaval A ver, no me pasa, estoy cayendo en todos lados, tío, ¿qué coño me pasa? Falta Vale Vale Si no recuerdo mal, voy a usar ese arma Porque ahora me va a tirar, me tira ¡Uf! Aquí, ahí, eso, se podía romper Y creo que era con ese arma Pero, ¡no! 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 ¡Uf! Falta Vale Mira, hace un tiro ¡Morir perros, morir! ¿Ves? Aquí Falta de la columna se ha derrumbado Con lo que se Ha debilitado Probablemente va a estar a un arma de baja Coño Potencia de fuego para destruirla ¿Qué puede pasar? Y si no recuerdo mal, voy a usar esta Vale, 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 me acuerdo, me acuerdo Vale, seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí, saltamos aquí 120 puntos, no está mal Y pasivo al reactor 2 Mira que hay algo Es una brindad de energía para la mosca Que se usaba para la construcción ¿Vas a apuntar la línea del accesor? Sí Vale Ahora ya puedo subir y bajar desde aquí Tranquilamente O sea, que si me tiran, no pasa nada Pues para ahí ¡Ve que me caigo! ¡Uff! ¿Qué es eso que hay ahí? Voy a recoger Si es algo de la misión De que hay para que usar, no sé El enchufe Lo voy a venir Vale, el enchufe si no recuerdo mal O se pone aquí que hay una luz Que lo dudo mucho ¡No! ¡No! ¡Ule guapo! ¡Oh! ¡Un tiro! Esto me gusta más No O sea, porque no lo he Me ha ido bien No, vale Las piezas Las herramientas Vale, no Voy por por abajo Creo que es ahí donde había un sitio para grabar Y había más tranquilidad Ahí es donde tengo que poner las Piezas, ¿sabes? Bueno, pues ha sido el reactor Venga, en el puto aire me ha cogido Parece imposible ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Easy, easy! ¡Epa! ¡Y en el aire! ¡Uy, no le he dado! ¡Uy, que es muy guapo eso! ¡Te gusta dar con esta, macho! ¡Moder, madre mía! ¡Oh, malbécil! ¡Nada, nada! ¿Te doy? ¡Vale! Mete, pero cuesta dar Displosión del agua, claro Supongo que aquí Para que ponen el enchufe Y abriremos Es que no me acuerdo de nada De esta parte El audio de odiaba tanto Es que no me acuerdo de nada Se me hacía el tope de larga El tope de pesada El enchufe este hemos conseguido Para comerlo Ah, aquí, aquí En el nuevo Enchufe del control de las puertas Vale Pues cojo mi superenchufe Del control de las puertas Eschufe y usa Si ponía allí, ¿no? Sí Vale, vale En teoría Esta puerta Se abre Claro que sí Vale, pero ya tenemos que ir para allí Que esta es la otra punta No se me da tiempo de llegar Y ya estamos Quiero recordar Porque me parece que no había ningún boss Aquí abajo Que en verdad no he tenido ningún boss aún Me he escapado de tiranosauros Pero no he matado a ninguno Que sea especial O sea, los saurios Los que no son especiales O sea, los saurios en verdad Podemos llamarlo Sub boss Sub jefe No sé Así está Rápido Asaltarnos a los pesados a los pesados estos Los pesosaurios estos Es posible pasarse a los pesosaurios Venga, chaval A lo mejor me pillas Es más lento que el caballo del malo Tú no, todo es rapidito Es más lento que el caballo del malo No se siente muy mal Que bueno que soy En el aire y dándome la vuelta En 180 Antes usaba mucho esa expresión Pero últimamente no la uso tanto No sé Me gustaba mucho antes Me imaginaba al caballo negro Cabalgándole por el malo Vamos, pesosaurios Vamos, pesosaurios Que os voy a matar a todos Si no salís mejor Y para allá A mis amigos Ah, me ha dado Bueno, me ha empujado un poquito Vale Vaya que ya me ha salido Vale, conducto Subimos para arriba Seguimos por aquí Y ya está todo abierto Y podemos pasar Bien Y hay una tarjeta Que ahora mismo voy a coger Que sea esta tarjeta Tarjeta de Quart City Amigo Amigo, amigo, amigo Ya me acordaba Tenías que venir aquí Para encontrar la tarjeta de Quart City Ya estoy un dinosaurio Que serán los pesosaurios Ah, no Pesosaurios 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 vienen de pesados Porque son muy pesados No se llaman pesosaurios Supongo que habéis pillado Lo he bautizado yo Como un pesosaurio Tractor Creo que es el de un boss Si me recuerdo mal Que es ese mismo Que acabo de salir Sí, sí, salía Salía, sí Sí, sí, claro que sí Y no me va a dar tiempo a matarlo O sea que lo vamos a dejar aquí Mira, a ver si me da tiempo a dejarlo aquí No sale ahora Creo que no salía Sí, salía mientras subiese el tractor Mira lo que tiene Sí que salía Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Y mañana mataremos al boss A ver Voy a hacerle un poquito de Voy a hacerle un poco de juego Y le doy el pausa A ver como está Que tal se me da Ole, ay, madre mía Que hasta debajo del agua Juego más falso, por favor Ah, sí, es verdad Que te ha cerrado una de los Star Wars Episodio 1 Ahora coño, joder, que bug Oh Está buggeado Bueno Vamos a dejar aquí Mientras arreglo el bug Espero que os haya gustado el vídeo Mañana va a arreglar el bug A ver que coño ha pasado Y nada Que paséis todos un buen día Y hasta la próxima